Bueno chicas, pues hoy vamos a terminar, espero ya, este retrato del ternerito Y así sigo con más cuadros que tengo pendientes que se me van acumulando las cosillas, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser coger y recopilar mis pinceles, ¿vale? Que creo que están bastante dignos, pero por si alguno no está digno o sé que tengo alguno que está sequito Os voy a decir un truco que es muy bueno para cuando te encuentres que los pinceles se te han quedado tiesos del acrílico, ¿vale? Tiene que ser del acrílico, no vale con otras técnicas, ¿vale? Porque la acuarela no los deja tiesos y con el óleo hay que utilizar esencia de trementina o simil de aguarras, ¿vale? Con el acrílico, ¿qué hacemos? Pues vamos a coger algún bote de estos de vidrio, ¿vale? Y mejor que sean de vidrio, ¿vale? Y le echamos aquí alcohol abajo Puede ser alcohol puro o puede ser alcohol con un poquito de agua también Si no es mucho, en este caso es del 70, también puede ser del 96, le digo que vale Y el pincel que tengas reseco, que se te ha quedado duro o también También si se queda justo en esta parte de aquí Que no dobla, también vale Ok, va muy bien Para rebrandecer y eliminar porque el alcohol es disolvente De estas resinas que lleva el acrílico que suele ser acetato de polivinilo Entonces todos los pincelitos y estos pequeñitos también Que se me han quedado un poco tiesos, pues todos Los meto así Incluso yo lo que hago es que si puedo Para no gastar tanto alcohol, la verdad Porque es una pena, no por nada Porque sabéis que a mí no me gusta desperdiciar las cosas Pues por dinero, porque es mega barato Pero yo que sé, me da un poco de pena Pues lo que hago es que no he hecho tanta cantidad Los pongo así y los dejo, si puede ser apoyado en algún soporte Y el alcohol, hasta que te dure, pues puedes ir reciclando Los tienes que dejar, yo nunca calculo Pero los dejo unas cuantas horas mínimo, vale O sea, si lo pongo ahora, yo hasta, a no ser que tenga muy poquito, muy poquito Que se vea muy fino Y a lo mejor lo pones y en media hora o 20 minutos ya se te ha quitado Si está un poco incrustado por aquí Lo dejo 5 horas, 6 horas, no sé Lo dejo hasta por la noche o así, de un día para otro Y quedan estupendos Porque es una pena Entonces, vamos a darle aquí caña Porque esto me está quedando muy regulero Y no puede ser Así que vamos a darle Vamos a coger colorcitos Vamos a coger un este nuevo Porque el otro de ayer ya me quedó hecho una pena, la verdad Pero lo que hago ahora es que a lo mejor cojo colores de ayer Y los reciclo los pongo aquí Si tengo todavía algunos pigmentos que están bien, ¿sabéis? Blanco estoy usando bastante De momento estoy tirando con el blanco de titanio, me parece que es Que es lo que más me gusta Luego también os diré Porque cuando me regalan cosas Pues yo no tiro las cosas Porque ya me da pena O sea, aunque lleven algún componente animal Si ya me han regalado Un barniz o una pintura Tirarlo ya me daría más pena aún ¿No? Que si ya me lo han regalado Digo ya que ese animalito No lo podemos salvar Por lo menos no vamos a tirarlo en mano Pero Pero ya os diré Otro día si os interesa Pigmentos que son Con componentes de origen animal Por si alguien lo quiere saber Para evitarlo ¿Vale? Pero bueno El blanco de titanio no tiene nada de origen animal Luego el tierra lo voy a rescatar Voy a ir rescatando colores También con las espatulitas Se rescatan súper bien La verdad Yo bueno mientras O sea, yo es que también aprovecho Para dar algún consejo Mientras Antes tenía una mesa aquí Pero por quitarme cacharros Como voy a Ya veréis que voy a tener un nuevo estudio En unos meses Pues no quiero tener mucho cacharro Y entonces Este tierra Cuidado con los Colores cuando se quedan Demasiado Demasiado Espesos Que nos hagan grumos malignos De estos que estropean los cuadros Cuidadito con evitar esos grumos Y si os encontráis alguno Pues nada Lo Por donde está muy seco Ya no se puede aprovechar Pero bueno Por aquí prácticamente Nada La verdad No sé para qué No estoy volviendo tan loca Este ocre Que tengo aquí Al final no sé el ocre Para nada Pero bueno Lo vamos a traspasar Por si acaso El tierra También está un poco Plasticoso Ya Pero bueno Nada Y no se puede salvar Mucho más La verdad Ya están todos secos Y bastante Reutilizados Las espátulas Sí que se lavan muy fácil Y se meten en agua En cuanto la tocas En cuanto la uses Para agua La metes en agua Y ya está Y siempre Un poquito de De este Ya estoy pintando siempre Con el retardador Vale Y le voy a poner por aquí Aparte Que me ayuda Que en la paleta No se me se queden tan rápido Ni se me estropeen Es que para pintar Pintas Más tipo Como si fuera óleo Sobre todo Los que estéis acostumbradas A pintar con óleo Pues os recomiendo Bastante Que probéis Con Con estos líquidos De retardar El secado Porque la verdad Es que Van fantásticos No sé muy bien Dónde poner la cámara Para que A ver O dónde ponerme yo Más bien Venga Como ahora Me estoy fijando De la iPad mini La verdad Que Oye Lo tengo ahí Por esta zona De aquí Marqué Ese pelaje Así Demasiado Pero hay algo Hay algo aquí Que no Hay algo aquí Que no está Que no está bien Hay algo que no Yo no sé exactamente Qué es Pero hay algo por ahí Que me termina A mí De cuadrar Entonces A ver A ver Qué será Porque No sé Pero Aquí hay algo Que no Que no me da No me da A que me explico Bien Pero Es la sensación Que dices Hay algo Que me está fallendo Aquí Me estoy dando Con lo que es Si dais vosotras Con ello Antes que yo Pues Decídmelo Por fin Creo que Por una parte Es que esto Viene más arriba Vale O sea Que esa curva Empezaba Más arriba Y esto Ya venía Por aquí Así Esto Para empezar Y luego Lo voy a hacer Más Sútil Porque Como no me está Saliendo Muy allá Pues hombre Si lo disimulo Un poco ¿Verdad? Pues eso que Eso que Le llevo Ahí Sombra Por este lado Lo que más Me interesa Es Encontrar Las zonas Oscuras Por aquí Yo creo Que me tengo Que meter Más Así Y luego Ya si Voy a ir Poniendo mancha No me voy a complicar Tanto Con los pelitos Luego ya Si tengo que complicarme Ya me complicaré Pero voy a corregir Un poco Que si el encaje Estaba mal O aunque estuviera bien No sé A veces que Que si la lío Con las zonas No Ahora está mejor ¿Verdad? Madre mía Los avisos Me pongo 80.000 notas Para hacer cosas Que luego No les hago ni caso Todo les he dicho Pero bueno Ahí están las notas Bueno Así un peli de textura Ya me convence más A ver Porque Quiero que se vea derecho Pero tampoco Quiero que se me vea Más a mí Que Al cuadro Vale Entonces espero Que más o menos Se vea bien Voy a acercarme La luz Un poco Aunque esté Para luz natural Y todo Pero bueno Espero no Porque al final Yo tengo que pintar Cómoda Bueno Por aquí Va a haber Que aclarar Esa zona Por aquí Va a haber Que trabajar Un poco Esto Y esto Integrarlo Desde luego Ya le voy a coger Un poquito De siena Nuevo Porque hay que Integrar Esa zona Igual Ha habido Alguna persona Que me lo ha dicho En general De amigos De Porque yo Hace mucho tiempo Que me pongo gafas Pero Y mucha gente Me ve de repente Y dice Oye Porque a veces Llevas gafas A veces no Vale Que puede ser Por las lentillas Pero no Es Porque yo No tengo ningún problema En la vista Sabéis Pero es que Tampoco lo quiero tener Entonces Cuando pinto Normalmente Es cuando No me pongo gafas Porque las gafas Me las pongo Precisamente Son de estas Que evitan Las luces Azules De las pantallas De hecho Ya habréis visto Habéis notado Que tienen colorcillo Sobre todo Estas últimas Que me pongo Que me gustan un montón Porque me quitan Un montón Precisamente El azul De las pantallas Y Son un poco Cantosas Con el amarillo Ese Pero a mí Es que Todo eso Me da igual Ya lo sabéis O sea A mí me da igual Que sean cantosas Que llamen la atención O que no Estoy probando Con la de plástico A ver Que tampoco sé Si hace Creo que sí Pero no lo sé A ver Pues eso Ya sabéis Que a mí me da igual Que llamen la atención O que no Pero por eso Me pongo Gafas Porque sobre todo Cuando trabajaba De diseñadora Las empecé a poner Porque notamos Bueno Fran y yo Los dos Notamos Porque estuvimos Un tiempo trabajando juntos Además En la misma agencia Y notamos Que al final del día Ya nos dolió Un poco la cabeza De estar mirando Para las pantallas Y además Bueno Por todos Es sabido Que Que dañan Un poco la vista Aparte De que El color azul Ese No es muy bueno Pues para el organismo Para el estrés No sé qué No sé cuánto No es muy bueno Y a mí Personalmente Me da bastante dolor de cabeza Nos dimos cuenta Los dos De que nos da Bastante dolor de cabeza Y él Como si lleva Gafas Graduadas Pues empezó A comprar las gafas Ya con el filtro incluido Y yo empecé A comprar gafas Sin ningún Sin ninguna graduación Porque es que de verdad Que tengo 0% De O sea Que veo perfectamente De momento De momento Veo perfecto Entonces Es que no me pueden poner Nada de graduación Ni aunque quieran Porque me fastidian Porque veo bien Pero Me gustaría Seguir viendo bien Que no se me estrope Mucho la vista Porque también Las pantallas Sabéis que comen la vista Y bueno No voy a dejar De trabajar Con los ordenadores Ni nada Porque Como artista Es parte de mi trabajo También como diseñadora También trabajo De diseñadora Y también Hago mucho Con el ordenador Por lo tanto Pues oye Y cuando damos Clase online Etcétera Etcétera O sea Pero bueno Las clases online No es tanto Pero para el diseño Si que tienes que estar Muy ahí pegada ¿No? Y Y en definitiva Que Yo la verdad Que Como casi todas Nosotras Quieras que No usamos bastante El ordenador Incluso Incluso El móvil Y todo eso Lo que pasa Que yo en el móvil Igual En el ordenador Y en el móvil Aún así Menos cuando Tengo que comprobar El color Luego Le vuelvo a poner Al ordenador También Y en el móvil Lo tengo siempre El filtro Este también De Ambrillito Porque de verdad No veas Como descansa Los ojos Es que cuando Me pongo Cuando lo quito Lo noto Digo A que ya he quitado El filtro Porque me duelen Ni siquiera Es porque lo note Visualmente Que también se nota Sino porque Es que me duele Yo soy Muy sensible A eso No sé Habrá gente Que le afecte más Gente que le afecte menos Pero a mí me afecta Bastante Y como sufro Bastante también De migrañas Y tal Cosas de Hija Que me ha tocado La vida Porque no sé Por qué Pero Creo que debe ser Algo un poco hormonal Sinceramente Porque yo nunca He estado muy Voyante de hormonas Y cuando estaba embarazada No tenía Esas migrañas Por el chute Hormonal sería Y ahora Otra vez Me están volviendo Digo No Se podría haber ido Para siempre Pero no Me están volviendo Entonces Me ayuda muchísimo Incluso Aunque no estoy mirando Una pantalla A veces las gafas Si tengo así La cabeza un poco tonta Que me quiere doler Pues me alivia Mogollón Pues hay veces Que me las dejo Puestas en general Porque también Me van bien Porque siempre Quita un poco De luz azul Y siempre me alivia Un poco Sin tener que estar Con las gafas de sol Que eso ya es Cuando está una chunga Chunga Pero alivia Pero alivia bastante Y para mirar Móviles Para mirar Las pantallas Estas La verdad Es que Oye Yo lo recomiendo Mucho En general Si queréis Conservar la vista Muchos años Sobre todo Las que somos Artistas Que Nos interesa Ver lo mejor Posible Ya no tanto Ver Por ver Tu motivo Y repetirlo Muy perfecto Sino por ver Qué narices Estás pintando Tú En tu En tu Cuadro Más que Vale Porque El cuadro Es el que te habla Y ahí Es donde tienes Que Que mirar Bien A ver Que no se está viendo Ese chiquito Vale Bueno, bueno Ya va mejorando Esta Esta criaturita Del señor Como decía El rubius Ya va mejorando Bueno No sé ni lo que dice Porque yo la verdad Que no lo veo mucho Y me parece Un tío Máquina Pero como a mí No me va mucho Pues Todo ese rollo Pero vamos Que yo Sé que ese tío Lo ha hecho Súper Súper Bien De verdad Os lo digo Lo ha hecho Genial No es casualidad Que se haya hecho Tan popular Ni nada Porque lo ha hecho Ha tenido Una buena estrategia Y Y lo ha hecho Muy muy bien Os lo digo Os lo digo yo Que yo también sé De lo que me hablo Que he estado Mucho en publicidad Y todo eso Y te digo Que Ya lo sabéis Muchas Pero bueno La que No se crea Que lo digo Por decir No, no Que Lo digo Totalmente En serio Que lo ha hecho Súper bien Y oye A mí me cae bien El chaval Lo que pasa que Vamos que yo no veo Nada de él Pero Bueno Por aquí Había que aclarar Ahí con un trazo Así Más loco Es que tampoco Quiero que quede Muy recargado Ahí Me quede muy Resobado Ya sabéis Que no me gusta El requete Eso va Entonces Estoy aquí Intentando Sacar unos Mechones Un poco En condiciones Pero Sin que quede Una cosa Muy Moña Y por aquí Vamos a ver Cómo Cómo Voy resolviendo Por aquí Voy a tener que Darle Pinchelada Espesilla Poco a poco Poco a poco Y por aquí Que tenga Bastante Cuerpillo Por aquí Que tenga Cuerpo Que sobresala Bastante Porque eso Sobresale Mucho Y aparte Evidentemente Cuanto más luz Más va a sobresalir También Cuanto Parece que no Pero cuanto más Cuerpo de pintura También cuando le das Empaste Ya sabéis Sobresal Además Entonces Ahí también Tenemos un poco De clave El dedito Es Muy bueno Para pintar Si no estáis Metiendo El dedito En los En los cuadros Os animo A hacerlo Uy Eso no me gusta ¿Ves? Pues que hago Cojo un pañito Mismo Se puede coger Una toallita Húmeda Una esponjita O como yo hago así El pañito Listo Y aquí No ha pasado nada Yo no he estado aquí No me habéis visto Vale Si veo que se me queda un poco claro Luego le puedo dar Una veladura muy suave Y a lo mejor También me Me equipara ¿Sabes? Y ahora voy a hacer así Con mi querida espátula Le saco un poquito De textura O sea que le estoy sacando Más bien Los claros De abajo Pero no pasa nada Luego le puedo dar Un poquitín de oscuro ¿Qué voy a hacer? Mira Por aquí Que es esta zona Es que esta zona Interesa Que siga quedando un poco Marronácea Ha sido un tono cálido Porque por ahí Tiene un tono Bastante Bastante cálido Y ahora que se seque Un pelín Pues ya le Estoy intentando rescatar Un poquito de violeta Que tenía por ahí Para dar en esta oreja Aquí El restregón El restregón Técnica que me encanta Veladura en seco Para Las Niñas de bien Y Si eres más De andar por casa Le puedes llamar El restregón Sí Voy a poner esto aquí Porque ya ha sido la oreja Parece como que este pelaje Ahí no se ve Porque esto es la pantalla De tal del iPad Rebajar un poco Así también se ve Un poco más digno ¿Vale? En esta parte de aquí Parece que tiene Como los tonos ¿Ves? Más violáceos Menos saturados Y por aquí Un poco más Entonces eso también Me interesaba A lo mejor Recrearlo Un poco Que tampoco Es que se me vaya ni la vida Por hacer exactamente eso Pero bueno Puede ser interesante Y puedo intentar Rescatar un poco más De tierra Que había por aquí Con el pincel Y Y esta oreja ¿Cuántas veces Le habré dado? Las hemos contado Porque yo ya no sé Pero como no me convence nunca Pues hasta que Logre yo Hasta que logre yo Que me convenza Estornudado Y como se me olvide Quitarlo Pues Vais a flipar Del susto Por ahí Por ahí a lo mejor Mola va darle Como Con algún pincelito Fin o algo ¿No? O hacerle aquí A ver Vamos a intentar Hacerle Estas cosas Que me gustan Para mí Con mi amiga Porque claro Entre la PEC Y tal Que ya sabéis Ahora está con su Con su papi Que se la ha llevado De excursión Y tal Pues ya sabéis Que al final Se pone una Cuando puede Y ya que te pones Que no está tan mal A ver Lo que no me gusta Es que me da mucho Me dando cuenta Lo malo que tiene el acrílico A ver No es que esto No es que sea Su objetivo principal Que se vea perfecto Pero bueno Digo A ver si Si consiguiera yo Que se viera un poco mejor Pero como no Pues nada Pues así Por aquí ¿Ves? Ahora le doy un poquitín De veladura Vale Y ya no queda Ese color Así Tan exagerado Tan blanco 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 Y por aquí Un poquito De luz Perfecto Por aquí Va a haber que Marcarle Esta diferencia O sea Esto Es como que Todo esto por aquí Tiene luz ¿Vale? Y de repente Por aquí Toda esta parte Pues Una sombrita Entonces Hay que Hay que tenerlo en cuenta Que sea así Bastante marcado Como es en el Que al principio Cuando lo pones Dices Que locura Que estoy haciendo Pero en realidad Si En realidad Es eso Ahora si Puedo hacer así Un poco Para integrarlo Pero Sí Y esto Es brillo Que se ve Porque está húmedo Pero Para nada Está más claro Por ahí Ni nada Al revés Yo ya no me complico Comprando pinceles Muy buenos Ni muy caros Porque a veces Meto una tralla A los pobres Que para lo que Van a durar Y la vida Que van a tener Y además Ahora Los hay bastante Decentes Que depende De la técnica Que vayas a usar Yo para Esto tan Destroyer La verdad Que Hay pinceles Que no interesa Porque Es un maltrato Como son sintéticos Pues mira Veladura en seco Es bien Ayuda un poco A corregir colores A contrastar Por donde te interesa A aclarar A tal Es guay A mí me mola Por aquí Se puede trabajar Un pelín El El pelaje Si me apaño Ten mucha pretensión Tampoco me ha gustado Como me ha quedado A ver Voy a intentar Arreglarlo Con un tono Así oscuro Si no le das Mucha cantidad No pierdes El El trazo Que has dado Yo la verdad Es que A veces Me rayo Muchísimo Aquí Con Menos mal Que estoy usando Pocos colores Porque si no Habría hecho Ya aquí Una mezcla Que flipas Pero como estoy poniendo Pocos Pues bueno Ahora cuando yo trabajes Un poco más Ya me queda Mucho más chuli Y esto de aquí Hay que darle Cuerpo Hay que darle Cuerpo El azul Si que tengo Aquí bastante Así que bueno Vamos a ir haciendo Un grisecillo Vamos a ir haciendo Un grisecillo Un grisecillo cálido Voy a hacer Porque Aunque lo voy a hacer frío Pero me estoy dando cuenta Que muy frío Quizá Igual es mucho A ver este color Que tal me va Igual ese Me va más natural Mi idea ahora Es poner Mogollón ¿Vale? Mogollón de De pintura Por aquí Ir sacando Tonos Como me estaba Chocando Bastante Y creo que igual Así se ve mejor He cambiado ¿Vale? He cambiado El El sitio Del De la cámara Me pone súper nerviosa Tener pegotillos Que luego da igual Porque luego tú haces 80 pegotes Pintando Sí Pero no sé Me pone muy nerviosa Pero bueno Si no lo puedo quitar Pues lo dejaré así Tener pego La oreja que pinte 57 veces Hasta que me quede algo Que me mole Pero bueno Es que es lo que tiene Está aún aquí en su estudio Estamos aquí pintando juntas y tal Y cuando está una pintando pues Oye A veces nos salen las cosas mejor A veces nos salen peor Y no es que te salga mejor o peor Porque yo te digo que no estoy buscando aquí un hiperrealismo Entonces es como conseguir Algo que a mí me Me convence Me interese Y Y son las cosas Que pasan cuando estamos Así en plan Compañeras pintando Luego coger a lo mejor uno más fino Para trabajar por ahí La verdad Y aquí creo que voy a ¡Uuuh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué pegotón! Y voy a decir Aquí voy a A darle un poco Pero madre mía Puesto un pegote Que lo fritas Pero mira Me gusta Lo voy a aprovechar Me gusta Me gusta A lo mejor trabajo en algún sitio Con 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 el pincel fino ya Porque me interesa hacerle alguna cosa ¡Ostras! Y la parte esta de aquí De De Mi docico Tiene unos pelillos Que me interesaban Me interesaba en la sombra No sé A ver cómo se la marca ahora ¡Viva! 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 Tiene que coger ya un pincel fino, ¿eh? Porque tengo por aquí muchas cosas. Que me complico yo sola, la verdad. La verdad que sí. Que me estoy yo sola aquí haciendo mis líos. Por aquí esto lo tengo que marcar un poco. Y es que este pelo y este no están en la misma dirección. O sea, vamos a ver, Raúl, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué este y este? Claro, este y este deberían venir así. En la misma dirección y no estaban viniendo en la misma. ¿Por qué? A ver, cuéntamelo, explícamelo. Que la mancha es una cosa, pero el pelaje tiene que seguir. No que me dirección mágicamente porque hay una mancha. ¿Estamos? Claro. Ahí había una cosa, ¿ves? Que no me encajaba, por eso estaba tan mal pintada. Dice yo, ¿por qué está tan mal pintada así? Pues mira, ahí tienes un motivo. Que no seguimos la misma dirección en todo. Eso va a empezar. Ahora mejor, por supuesto. Ahora mejor. No dejéis nunca, bueno, sea la obra que sea, ¿eh? Pero no dejéis nunca de ir analizando lo que estáis haciendo. Ir comprobando, ¿vale? Si es pintura como si es escultura, como lo que sea. Ir comprobando si estáis obteniendo el resultado que buscáis. Ir analizando. Es que lo de analizar es la clave para dar con todo. ¿Vale? Porque muchas veces nadie te puede dar así una respuesta mágica a las cosas. Se trata de analizar y detectar dónde está el fallo. Que por eso muchas veces, pues, los profesores es lo que hacen. Y yo también, como medio profesora, ¿no? Que soy. O profesora entera. Lo que hacemos es eso. Es poder analizar, detectar dónde está el fallo para decir al alumno. Oye, mira, es que esto es lo que te está fallando, ¿vale? Entonces la capacidad de análisis es súper, súper, súper importante, la verdad. Y cuando estemos haciendo cualquier obra, cualquier trabajo, mirar bien, hay que mirar bien siempre dónde están los fallos para poder solventarlo. Porque, claro, es que ahí está el tema cuando dices, no me está saliendo, pero ¿por qué, por qué, por qué? Pues, aquí está la magia. Encontrar el por qué. Y se puede encontrar. Observando. Observando con detenimiento lo encuentras. Porque ya sabéis que pintar es observar. Pero bueno, para más cosas en la vida también os vale esto perfectamente de analizar y observar dónde está lo que está tocando la mandanga. Lo que dices, aquí hay algo que no me está funcionando, que no me está saliendo como yo quiero. Pero, que será, pues, analizar, 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 es lo que hay que hacer. Y soy muy pesada, sé que estoy todo el rato insistiendo en la misma zona, pero es que hasta que no consiga yo el efecto que busco, pues, no dejo de intentarlo. Porque a veces las pinceladas es cuestión de que tú lo tienes en la mente, pero la mano no te está acompañando. Y dices, bueno, pues, sigo, 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 hasta que me salga el toque ese que estoy buscando. Entonces, yo sigo, 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 hasta que me salga el toque. Ya se parece un poco a más. Y ya está. Y a veces es cuestión también de insistir un poquito. Cuando no me sale... Yo, por lo menos, lo hago así. Cuando no me está saliendo exactamente lo que he buscado, pues, oye, insisto un poco, insisto un poco. Bueno, aquí me he seguido dando un poquito de oscuro. Para que ahora cuando le dé claro por encima quede más chuli. Esta parte de aquí, pues, la voy a tener que volver a trabajar, porque, evidentemente, ya... Con tanto, 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 se me ha ido un poco a la porra. Pero bueno. Ahora también me hace un poco de guía. Y me puede quedar, a lo mejor, hasta bonito y todo. Si me queda muy raro, ¿no? No sé. Ahora busco alguna manera de integrarlo. Bueno, la boca ya me convence más, pero ahora por aquí voy a tener que hacer un poquito de oscuro. Es que, espératela. Se me está atragantando. Anda, y tenía que otro pincel duro. Pues lo pongo con esos que tengo ahí. Hay algunos ya, seguro, que me vale para pintar, porque no tenía mucho... Hay algunos ya, seguro, que me vale para pintar, porque no tenía mucho atasco. Entonces, mira, este mismo, este, perfecto. Para darle por aquí un poco de blanco del ojo. Que también, como si el acrílico lo pones fino, tampoco queda súper opaco. Y no me digáis que es por la marca, igual es por el pigmento, pero el de titanio suele ser bastante opaco dentro de los acrílicos. Pero no me digáis que es por la marca, porque tengo ahí otras marcas que se supone que son muy buenos. Y no tapan más que este, que es el de Ásterdam. Entonces, bueno, habrá marcas y marcas, pero el de Ásterdam, yo te digo que cubre bastante. Por lo menos el que tengo yo. Y lo he comprado muchas veces. También hay que decirlo. Puse aquí. Voy a sacar un poquito de brillo ahí. Y luego la pupila. La quiero oscurecer un poquito. Antes de darle... Antes de darle... Antes de darle ya oscuridad, oscuridad. O sea, antes de darle ya las pestañas. Estoy fatal. Oscuridad la voy a dar aquí. Voy a hacer el negro de la pupila con violeta y azul. Que como digo yo, es más negro que el negro. Porque por el contraste de frío, cuando estás pintando con marrones, si pones un violeta azulado así, un ultramar muy muy oscuro, queda casi más negro que el negro. Por eso, por eso, yo lo digo así, pero es que sí, visualmente, hace un contraste precioso. Y como es mi cuadro, pues se lo pongo. Si es el vuestro, pues se lo pongo. Pero en mi cuadro, lo hago ahí. Y ahora me voy a rescatar un poquitín de tierra sombra tostada. ¿Por qué me he pasado con esa luz? Ahí. Ahí me va gustando ese ojo, ¿eh? No está mal. No está mal. No está mal. No sé si le hablo un poco de forma aquí por arriba. Porque creo que me ha quedado un poquitín raro aquí. ¿Verdad? Y yo no soy de estas muy pesadas. Y hay gente que se ha rollado muchísimo. ¡Ah, sí! Así lo veo bien, la verdad. Vamos a darle aquí a esta. Su oscuridad que necesita y por aquí más suave, así. Ahí. Voy a darle un toque de magenta. Yo es que pinto como al estilo escultura, ¿no? Voy construyendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y no me pidas. Hay veces que sí, que yo que sé, que estoy inspirada y planteo algo así bastante rápido y me queda bastante digno. Pero no es lo que más hago. Entonces, me cuesta todavía, aunque voy mejorando en plan rápido. Porque ya no soy tan parsimoniosa de tanta capa y tal. Pero aún así, sigo dependiendo un poco del tema este. De poner una capita, otra capita, ¿sabéis? Entonces, soy muy de trabajar por capas. Y lo hago así, oye. Bueno. Y lo hago así, oye. Ahora, cuando sea que oscurece un poquito, a ver qué tal queda. Porque este color creo... ¡Uf! Ahora ya lo he leado. Que ese color... Creo que estaba bastante bien. Si no fuera yo un aleante. Así. ¿Y lo hiciste? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a tener que hacer otra vez mi negro, más negro que el negro, a lo mejor para esto, o a lo mejor no. Bueno, se verá. Mejor que agua voy a usar retardante como medio para hacer un poco de sombra por aquí. Mejor que el agua. Y voy a hacer así, para que me quede más desdibujadito. Me gusta. Una cosa así, sin marcar mucho. Y por aquí ya hago así, un poco. De marcar como pegaje un poco. Y ya está. Y luego hay que hacerle como esos bigotillos locos que se pueden hacer hasta con un lápiz de color y queda muy chulo. Sí, sí. Si alguien me sorprende que no lo sea, a lo mejor no os sorprende para nada porque ya estáis muy de técnica mixta. Para mí me gusta mucho hacer técnica mixta y creo que es súper agradecida, además. Vale, ya se va construyendo, ¿eh?, ese ojo. Parecía que no, que no iba a quedar nada, pero bueno. Al final ahí se va construyendo. Con un par de toques. Yo creo que ya, con unos toques, cuando le haga la frente, mejor le ponga las pestañas y le da un toque aquí en el párpado a este. Así. Esto del párpado por aquí. Una pizca más. Que hay que darle a esto. Aquí es curioso. Aquí es curioso. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. De tierra Más cálido Esto por aquí Y esto igual Así Que a lo mejor parece Que me estoy obsesionando mucho Pero eso lo va a agradecer En el ojito si se va a notar Yo creo El haberse molestado En trabajarlo un poco En otras partes Igual pasa Sin pena ni gloria Pero creo que en el ojo Nos interesa Bueno Y como Ya es la Ya sí que voy a comer Pues Lo voy a dejar así Y luego continúo ya Trabajando en este pelaje Que no se me va a secar la pintura Así que Nos vemos En la siguiente parte Un besito Que estéis muy bien ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video